El psicopedagogo trabaja en contextos educativos, sean de educación formal o no formal, con alguien que quiera enseñar y alguien que quiera aprender. Trabajamos con otros siempre, con un maestro, con un docente, con otros colegas o de otra profesión, con un fonaudiólogo, un psicomotricista. Muchas veces el psicopedagogo actúa como un mediador, como un traductor que va a permitir ese acercamiento y que esa experiencia que se vaya a dar sea satisfactoria. Un psicopedagogo cuando está en un centro educativo, por lo general, tiene instancias de reunión con los docentes de cómo está trabajando, en qué lo puede ayudar, cómo puede hacer que el contenido de los temas pueda ser más accesible a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje que encuentran en el aula. Cuando trabajamos en el área más individual, en el área clínica, el contacto es distinto porque trabajamos específicamente en programas de intervención que ayuden al chico a mejorar y a fortalecer los recursos que él utiliza para aprender. Lo que nosotros llamamos el área comunitaria, donde trabajamos en clubes de niños, o en centros CAIF, o en propuestas vinculadas con adolescentes del ámbito de las ONGs, en donde se trabaja más en habilidades instrumentales para el aprendizaje. Un área que estamos también desarrollando y que se ha incluido dentro de lo que es la formación de nuestra carrera es todo lo que es la formación en las áreas de las discapacidades. Toda la sociedad tiene que comprometerse a asegurar la inclusión de cualquier persona, independientemente de cuál sea su condición física o mental. Entonces, desde ese punto de vista, el psicopedado también es un socio para llevar adelante esa meta. Generamos un profesional que está actualizado y que necesita y tiene la obligación de actualizarse constantemente, con una diversidad teórica importante, capaz de trabajar de manera multidisciplinaria y sentido común para poder responder a las necesidades que encuentra en los distintos contextos laborales en los cuales se puede enfrentar. Gracias por ver el video.